Continuamos con La Noche. Senadora del partido de la U, Marixa Martínez, usted fue una de las congresistas que logró hacer un cambio importante en esa implementación del acuerdo de paz que firmó el presidente Juan Manuel Santos con las FARC y es la que tiene que ver con los crímenes sexuales. Evidentemente, luego del trabajo que hizo el Congreso, quienes cometieron crímenes sexuales en medio del conflicto armado no serán sancionados por la jurisdicción especial para la paz, sino irán a la justicia ordinaria. Ese cambio logró hacerse en medio de un acuerdo que muchos aseguraban que era completamente inmodificable. Si se lograra modificar el punto de las circunscripciones especiales, la representación de las víctimas, ¿bajo qué condiciones cree usted que puede modificarse este punto para que realmente quede garantizado que esas víctimas tengan representación y no esas curules las terminen usando o utilizando grupos como las FARC o otro tipo de grupo armado en esas regiones donde están esas víctimas? Sí, Jefferson, logramos que el Congreso entendiera la importancia de no permitir penas irrisorias y la elegibilidad de quienes habían cometido delitos sexuales contra menores. Es que el conflicto armado no puede ser excusa, o sea, la superación de este conflicto no puede ser excusa para violar nuestro ordenamiento constitucional, que exige penas severas frente a los delitos que se cometan contra los menores. Ojalá todas estas mujeres que hemos venido oyendo, que nos vienen contando esos testimonios dramáticos, los desgarradores de reclutamiento a los nueve, violaciones a los once, a los trece años aborto, ojalá encontremos el mecanismo en el nuevo proyecto, que yo creo que ya va a ser un nuevo proyecto que permita las curules para las víctimas y que estén allí representadas. Son ellas las que deben ir al Congreso, no los victimarios, es que el ánimo de la paz que yo he tenido todo el tiempo, apoyado sin ninguna discusión, no nos lleve a equivocarnos y a enviar un mensaje erróneo a la sociedad colombiana de ser permisivos, con quienes ya no... ¿Qué ideología pueden estar defendiendo cuando están allí comandando grupos, pero para aprovecharse de los niños y las niñas que estaban en medio de ese territorio? Yo sí creo que debemos encontrar el mecanismo, seguramente con la senadora Sofía y con todos aquellos que tenemos esa inquietud en el Congreso lo vamos a lograr. Candidata a la Cámara de Representantes, Juanita Hubertus, uno de los puntos principales de la discusión es que no había confianza, independientemente de los cambios que tuvo el acuerdo de paz luego de la votación del plebiscito, donde quedó claro que integrantes de la FARC no podían acceder a esas curules, esa desconfianza en un sector del Congreso siguió. En un nuevo proyecto de ley, quizás como el que plantea la senadora Sofía Gaviria o en otro, ¿qué tipo de talanqueras o qué tipo de precisiones puede hacerse para que realmente estas curules sean para las víctimas? Que creo que en ese punto hay consenso entre cada una de las partes. Sí, Jefferson, yo creo que eso es de la mayor importancia. Al final, cuando uno mira muchas de las discusiones que surgieron en torno al acuerdo de paz, en muchos escenarios había malos entendidos. Entonces, en la discusión entre los del sí y los del no, los del no decían es que esas 16 curules son para las FARC. Y quienes defendimos el sí decíamos no, no son para las FARC. Pero seguíamos en un diálogo de sordos cuando uno puede encontrar un punto medio. ¿Qué tal si nos sentamos con tranquilidad, con reposo, acordándonos que todos somos colombianos y escribimos unas reglas para que quede claro? No solo que no son para las FARC, que ya está ahí, sino como decía la senadora Gaviria, las otras dudas. Entonces, que no puedan ser testaferros. Completamente de acuerdo. Escribamos la regla. Que en ningún caso pueden ser personas que hayan tenido ni bienes a nombre de etcétera. Para eso está el Congreso, escribir todas las reglas. Que hayan sido personas que hayan militado. Bueno, perfecto. Aclaremos cuáles son las reglas para que efectivamente la finalidad, que al fin es el punto de encuentro y es que esas zonas especialmente abandonadas por el Estado, que han sido zonas rurales, que no han sido representadas en las decisiones nacionales y por eso tenemos la brecha de pobreza entre el campo y la ciudad, pues efectivamente se vean representadas con campesinos y con víctimas. Yo creo que tenemos que poder superar la polarización y ponernos de acuerdo en esas reglas. Y creo que en los distintos escenarios que se están buscando para un nuevo proyecto de acto legislativo, yo creo que es posible explicitar esas reglas. Candidata, usted hizo parte de las negociaciones en este punto de víctimas en La Habana, Cuba. ¿Por qué en ese entonces no se introdujeron todas estas talanqueras, todos estos límites para que quedara completamente claro por un lado que estas curules no fueran a terminar en manos de las FARC o de otros grupos armados y por el otro lado ¿por qué nunca se habló de una equidad? Por ejemplo, que también estas víctimas tuvieran la oportunidad de acceder a curules directas teniendo en cuenta que siempre se ha dicho que el acuerdo gira en torno a las víctimas. Jefferson, en primer lugar me parece muy importante señalar que efectivamente el acuerdo de paz después de la renegociación explicitó que en todo caso esas curules no podían ser para miembros de las FARC ni miembros de su partido. En segundo lugar es importante señalar que las circunscripciones decían desde el primer acuerdo que en todo caso se tendría en cuenta el nivel de victimización de esa zona o sea había una relación con el acceso de las víctimas a estos escenarios. Ahora, también quiero plantear algo que es muy importante hacer estos acuerdos de paz por supuesto es muy difícil como es evidente pero si uno mira a nivel comparado los acuerdos de paz en el mundo son mucho más cortos y no entran en tanto detalle. El acuerdo colombiano de 310 páginas es uno de los más largos del mundo que entró en mucho nivel de detalle que si podría haber entrado en más claro, seguramente podríamos haber estado mucho más tiempo allá discutiendo eso. La pregunta era ¿cuándo era el momento en el cual ya no queríamos seguir matándonos y cómo es que hemos logrado desde este año poder ahorrarnos 3 mil personas muertas a causa del conflicto que hoy están vivas porque paramos esa guerra y ese conflicto armado? Entonces, siempre podría ser mejor yo estoy de acuerdo. Lo que creo es que ya tenemos que dejar atrás esa discusión. El acuerdo ya pasó en lo que estamos hoy es hoy como colombianos cómo construimos a partir de haber terminado la guerra unas condiciones mejores para todos los colombianos y yo ahí insisto creo que hay un llamado a bajar los ánimos tratar de hablarnos como colombianos oírnos los unos a los otros y ponernos de acuerdo en soluciones que permitan ponernos de acuerdo por ejemplo en eso que estas curules son para representar a aquellas zonas rurales y a las víctimas y no a los miembros de las FARC y hagamos eso totalmente explícito y claro con todas las reglas que sean necesarias. Senora Marixa ¿Usted qué opinión tiene? ¿Cree usted que la próxima legislatura que coincide con las elecciones congresionales coincide con las elecciones presidenciales ¿va a haber ambiente político para lograr ese consenso político frente a a la representación que deben tener las víctimas reales del conflicto armado en el Congreso de la República? Yo insisto en que el papel que ha jugado el Congreso en la implementación de los acuerdos expidiendo los instrumentos jurídicos para que se convierta en una realidad para poder viabilizarlo ha sido un aporte fundamental fue el Congreso no olvidemos el que incluyó esas reglas que empezaban a clarificar que no fuera de las FARC y que tampoco se politizara con los partidos tradicionales estas curules que desde el Congreso se empezó a mencionar debían ser para las víctimas va a ser un periodo difícil que comienza en marzo del año entrante porque ya han pasado las elecciones de Congreso pero estamos en plena etapa preelectoral de presidente no va a ser fácil pero creo que el Congreso nunca ha perdido el norte en que estos acuerdos necesitan estas normas para cumplirse para poder viabilizarlos y toca encontrar ese ambiente toca generarlo toca crearlo el gobierno mismo ahora que que le mencionaba que debe serenarse es en parte pensando en lo que viene porque esta legislatura ya se acabó ya la decisión del presidente del Congreso fue supremamente clara y radical la Corte Constitucional tampoco abrió las puertas a que enviaran ese proyecto luego va a ser una etapa difícil de marzo a junio pero creo que el Congreso va a demostrar la responsabilidad que hasta ahora ha tenido pues se nos ha agotado el tiempo senadora Marixa Martínez senadora del partido de la U le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes a usted Jefferson Juanita Goberto abogada constitucionalista candidata a la cámara de representantes de Bogotá por el partido verde es la primera vez que está usted con nosotros aquí en el programa la noche le agradecemos el tiempo que le ha concedido a nuestros televidentes que estoy seguro que muchos de ellos la están conociendo en este momento Jefferson muchísimas gracias por esta invitación gracias a la noche por abrir este espacio y muy buenas noches para todos los televidentes muchas gracias a todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com nos pueden escribir en twitter en arroba ntn24 arroba segurizati ntn24 arroba Jefferson ntn24 arroba la noche ntn24 la noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia muy buenas noches de la noticia